Día número 27 Orando por su obediencia Amado hermano, acompáñame y juntos oremos por su obediencia. Nuevamente hermano, déjame relatarte una historia y comienza de la siguiente manera. Josué estaba preocupado porque su esposa Lisa no estaba creciendo espiritualmente como él. La relación de él con el Señor era cada vez más profunda, mientras que la de ella parecía ir disminuyendo a la misma velocidad. Él estaba frustrado por la falta de compromiso espiritual que ella tenía, ya que él añoraba que los dos crecieran y experimentaran juntos en esta área importante de sus vidas. Él no quería ser quien llevara la carga espiritual en la familia. Siempre decía algo al respecto. Lisa protestaba, diciendo que su carrera la mantenía demasiado ocupada para poder pasar tiempo con el Señor y leer su palabra. Sus viajes de negocios a veces la llevaban fuera de la ciudad los fines de semana. Por lo tanto, no podía asistir a la iglesia con Lisa y con sus hijos. Lo que más le irritaba a él era que nada de esto parecía molestarla a ella, hasta que su trabajo se convirtió en un desafío mayor de lo que ella podía manejar de forma cómoda. Al tener más tensión, él se daba cuenta de que como ella se iba agotando, él sabía si ella podía entender la conexión que hay entre pasar tiempo con el Señor cada día y encontrar la fuerza espiritual. Su vida estaría mucho mejor. También estaba seguro de que ella no estaba lista para oírlo de parte de él. Aunque él sabía que Dios estaba llamando a Lisa a este paso de obediencia, él decidió no decir nada. En lugar de eso, oraba todos los días para que ella tuviera el deseo de tener más de Dios en su vida. Aunque oró por meses sin ver ningún cambio físico, una mañana ella anunció en voz baja. Hoy voy a ir más temprano a la oficina, porque necesito pasar tiempo a solas con el Señor antes de hacer algo. Él dio gracias a Dios en silencio. Desde entonces, con unas pocas excepciones, ella se va temprano todos los días de la semana para leer la Biblia y orar en su oficina. De eso ya hace dos años, y ahora esta disciplina espiritual ha traspasado a las áreas de disciplina física también. Hace ejercicio, come saludable y está bajando de peso, como deseaba y ganando un vigor nuevo. Si observas que tu esposa va por un camino equivocado, debes decir algo. Si es así, ¿cuándo debes de decirlo? Es el momento adecuado de decirlo. Me he dado cuenta de que la mejor forma de proceder es llevándoselo a Dios y que Él pese en sus balanzas. Puede que Él te instruya a mantenerte callado, así como lo hizo Josué. Pero si Él te dirige a hablar con tu esposa acerca del asunto, habrá una oportunidad mucho mayor para que ella oiga la voz de Dios en alguna de tus palabras. Si has orado antes de hablar, cualquier cosa que perciba como una molestia continua resultará contraproduciente. Y es mejor no decirlo. Orar para que sus ojos se abran a la verdad y que sus corazones tengan convicción para mucho más efectivo que si le dices que debe de hacer. Puedes exhortarla a que haga lo que es correcto y orar para que haga lo que es correcto. Pero al final es la voz de Dios la que tendrá mayor impacto en ella. Ninguna persona puede recibir lo que Dios tiene para ella si no está viviendo en obediencia. Jesús, quien nunca andaba con rodeos, dijo, Él sabía que nada daría más paz y confianza a una persona que saber que está haciendo lo que Dios quiere que ella haga. La palabra de Dios promete que el ser obediente a sus caminos, tu esposa, ha de encontrar misericordia. Salmo 25.10 Paz Salmo 37.37 Felicidad Proverbios 29.18 Plenitud Proverbios 2.15 Bendiciones Lucas 11.28 Y vida Proverbios 21.21 No vivir en obediencia trae consecuencias duras. Proverbios 15.10 Oraciones sin respuesta. Proverbios 28.9 Y la incapacidad de entrar en las cosas grandes que Dios tiene para ella. Primera de Corintios 6.9 Caminar en obediencia tiene que ver no solo con guardar los mandamientos de Dios, sino con prestar atención a sus instrucciones específicas. Porque si Dios le ha instruido a tu esposa que descanse y ella no lo hace, eso, amado hermano, es desobediencia. Si él le ha dicho que deje de hacer cierto tipo de trabajo y ella sigue haciéndolo, eso también es desobediencia. Si él le ha dicho que se mude a otro lugar y ella no lo hace, eso también, amado hermano, es desobediencia. Una persona que hace lo que Dios le pide edifica su casa sobre una roca. Cuando vienen las lluvias, las inundaciones y los vientos azotan la casa, esta no se caerá. Mateo 7.24.27 Tú no quieres ser testigo de la caída de tu casa por la desobediencia de tu esposa en cualquier área. Aunque tu lugar no es ser su padre ni la policía secreta, tu deber es orar y hablar después de que hayas recibido órdenes de parte de Dios. Si la desobediencia de tu esposa a los caminos de Dios ya ha derrumbado tu casa en alguna forma, puedes saber que Dios honrará tu obediencia y Él se encargará de que no seas destruido. Él derramará sus bendiciones sobre ti y restaurará lo que hayas perdido. Señor, solo continúa orando para que tu esposa no tenga un problema en cuanto a oír la voz de Dios y que ella tenga la fuerza, el valor y la motivación para actuar de acuerdo a lo que ella escuche. A continuación, amado hermano, acompáñeme y juntos oremos por su obediencia. Señor, tú has dicho en tu palabra que si abrigamos maldad en nuestros corazones, tú no oirás Salmo 66, 18. Deseo que tú oigas mis oraciones, por lo tanto, te pido que me rebeles donde haya cualquier tipo de desobediencia en mi vida, en especial con respecto a mi esposa. Señor, muéstrame si soy egoísta, no amoroso, crítico, airado, resentido, rencoroso o amargado con ella. Y donde te he desobedecido o no he vivido en tu camino, lo confieso, amado Padre, como pecado y te pido perdón. Oro para que des a mi esposa, aquí es indispensable, amado hermano, que nombre a su esposa. El deseo de vivir en obediencia a tus leyes y caminos. Revela y saca de raíz cualquier cosa que ella haga, que no sea de ti. Ayúdala a traer todo pensamiento y acción bajo tu control. Recuérdale hacer el bien. Tito 3, 1, 2. Salmo 18, 20 Salmo 25, 4, 5 Hazle una persona de alabanza, porque yo sé que cuando nosotros te adoramos, adquirimos un entendimiento claro y nuestras vidas son transformadas y recibimos poder para vivir como tú lo deseas. Ayúdala a escuchar tus instrucciones específicas para ella y a obedecerlas. Dale un corazón que te anhele y que anhele hacer tu voluntad. Y que pueda disfrutar de la paz que solo puede venir a través de vivir en obediencia total a tus mandatos. A continuación, amado hermano, te daré herramientas de poder que provienen de la palabra de Dios. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7.21 Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Proverbios 28.9 Obedezcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. Jeremías 7.23 Si este video te ha sido de bendición, por favor, ayúdanos a crecer. Dale me gusta en la manita arriba. Comparte con tus familiares y amigos. Presiona el botón rojo y suscríbete a nuestro canal. Activando la campanita para enterarte de todos los lanzamientos que hacemos en este tu canal. Restaurada, Ministerio de Consejería Matrimonial. Soy Mariana Tejada y te doy las gracias por estar aquí.